Según la publicación de la UNAFUT sobre el partido donde ganó el municipal Pérez Celedón 1-0 contra el club Sport Herediano en el leucto generaleño, esos son los datos históricos. El argentino Hernán Fener llegó a 100 partidos en la primera división. El técnico generaleño Johnny Chávez acabó con 32 partidos consecutivos sin poder ganarle como estratega al Herediano.